¿A dónde está mi momomo? Miren qué cosa más hermosa. Hola. Mira, ven acá, no te vayas. Ven acá, por favor. Ok. ¿A dónde está Estela, Maris? Miren qué cosa más. Mira, mami, ven acá, espérate, para que mamá güey y papá güey te vean. Ven acá, mira. Ven acá para que mamá güey y papá güey te vean, por favor, quédate tranquilita un momentito. No, 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 bájate de ahí. Siéntate. Siéntate. Siéntate ahí, espérate. Espérate, chica. ¿A dónde está Estela, Maris? Mira, vente, chiquitita. Mira. Mira. Estela, Maris. Espérate, chica. Ay, Dios mío. Mira, quédate tranquila, para que mamá güey y papá güey te vean, lo linda que te ve con esa ropa. Mira. Ven acá. Te la Maris. Ok, pues me voy. Adiós. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Me voy. Adiós. Adiós. Mira. Estela, Maris, ven acá. Miren qué bonita mamá güey y papá güey. Miren qué linda me veo. Yo estoy tan hermosa. Ven acá. Vamos a tomarte un video más de cerca. Para que todo el mundo te vea. Ay, mira qué bonita. Mira. Ven acá. Ven acá, por favor. Ok, whatever. Ya te tomé mi de batirot, me tomé mi de a la bebé. Mira aquí. Qué cuesta más hermosa, amiguita. En el swing. Y mira qué cuesta más hermosa a mí. Es más linda. Ay, qué cuesta más hermosa. No, 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 no.